casa llena aquí cuando ya abren las compuertas y están en carrera indians con a la parte de adentro let me run afuera huarante también en la lucha por la primera posición cuando se acercan al poste de los 1.100 metros por dentro das de juan los dominó a todos en los mil metros das de juan cuerpo y medio al frente para el segundo lucha grande harland ruler adentro let me run afuera a solo medio cuerpo warranted en pelea con indian school van al poste de los 700 das de juan solo el pescueso al frente harland ruler adentro al segundo lugar a medio warranted ataca afuera junto con let me run van a los 500 metros finales y das de juan se defiende en la delantera halland ruler le ataca la parte de adentro a la parte de afuera let me run en los 300 metros finales halland ruler a la parte de adentro está pasando a la delantera y despega cuerpo y medio para el segundo se coloca afuera bailarín viene con fuerza y más fuerza trae afuera pontástica quien los 50 pontástic pasa se despega y que no por casi cuerpo y medio bailarín para el segundo el tercero de halland ruler luego let me run el resto atrás con change in leads en el último lugar